¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula monóxido de azufre. Un átomo de azufre, un átomo de oxígeno. Una molécula muy sencillita. Una vez hagamos esta molécula, haremos el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, que son un poquito más complicadas, y veremos también las estructuras resonantes. Pero vamos con el principio, con la más sencilla. Para hacer la estructura de Lewis necesito las configuraciones electrónicas de la capa de valencia, es decir, la última capa, tanto el azufre como el oxígeno. El azufre y el oxígeno son no metales que pertenecen al grupo 14, los anfígenos. El azufre pertenece al grupo 3, el oxígeno pertenece al grupo 2, pero tienen el mismo número de electrones en la última capa. ¿Cuántos? Pues para el azufre tenemos 3S2, 3P4, es decir, tenemos 6 electrones en la última capa. Para el oxígeno, fíjate, el azufre está en el periodo número 3, lo mismo haremos para el oxígeno, pero en el periodo número 2. Luego ahora pondremos 2S2, 2P4. Cambia el nivel, cambia el periodo, pero el número de electrones es el mismo. Bien, ¿con cuántos electrones jugamos entonces para compartir y formar la molécula? Vamos a llamar N sub V al número de electrones de valencia. El total, ya los tenemos. Hemos dicho, 4 y 2, 6 para el único átomo de azufre, 4 y 2, 6 para el único átomo de oxígeno, disponemos de 12 electrones. Con estos electrones jugaremos, entre comillas, por supuesto, compartiremos para conseguir, tanto el azufre como el oxígeno, 8 electrones en la última capa, el octeto. Luego vamos a llamar N sub O al número de electrones cuando todos los átomos presentes en la molécula, los dos, tengan el octeto completo. Tendrán 8. No lo que les faltan, les faltan 2, sino que vamos a poner los que tienen cuando lo tengan todo completo. Tendrán 8. Luego vamos a poner 8 para el primero y 8 para el segundo. 8 y 8 son 16 electrones. Luego, con estos 12, vamos a intentar jugar, vamos a intentar compartir, de manera que en total consigamos 16. Vale, ¿cómo conseguimos ahora compartir? ¿Cómo obtenemos el número de electrones que se comparten? Que son los que voy a llamar N sub C. Vamos a ponerlo aquí, el número de electrones compartidos. N sub C. Para calcular el número, restaremos NO menos NV. Y ya lo tengo calculado. NO son 16. Le resto los 12 del número de electrones de Valencia, me salen 4. 16 menos 12 son 4 electrones. Y 4 electrones son 2 enlaces. Luego, entre el azufre y el oxígeno hay 2 enlaces. Los podría dibujar ya, pero estos 2 enlaces no son iguales. Y yo te voy a poner un pequeño método adicional, donde te voy a diferenciar de los 4 electrones compartidos, los que pertenecen a enlaces sigma, y los que pertenecen a enlaces pi, que no son iguales. Vale, ¿cuántos de estos 4 electrones pertenecen a un enlace sigma? Para obtener los que pertenecen a enlaces sigma, vamos a aplicar una formulita muy sencilla, que es la siguiente. 2 que multiplica, paréntesis, N minúscula menos 1. Esta N minúscula que aparece aquí, es el número de átomos que ves en la molécula. 1 de azufre, 1 de oxígeno, 2. Luego aquí, N minúscula, un 2. Lo sustituyo, 2, que multiplica a 2 menos 1. 2 menos 1 es un 1. Luego, 2 por 1, me salen 2 electrones sigma. Por tanto, tengo un enlace tipo sigma con enlace frontal de los orbitales. Es el más fuerte. Y el otro no es igual. El otro es el pi. ¿Y cómo lo calculo? Pues, restando, tengo el número de electrones compartidos en total. Le resto los de la primera clase, que son sigma, el total de compartidos son 4. Estoy hablando de electrones, ¿eh? Le resto los sigma, que son 2. 4 menos 2 son 2. 2 electrones pi, evidentemente. Lo cual hace un enlace tipo pi. Donde ahora el solapamiento, la unión de orbitales para formar el enlace es lateral y es bastante más débil. Con lo cual, primero sacamos el total y luego lo diferenciamos. Perfecto. ¿Qué me falta por sacar? Me falta obtener el número de electrones solitarios. Vamos a poner N sub S al número de electrones que no forman parte de ningún enlace. Los no compartidos. ¿Y cómo lo sacamos? A partir de N sub V, que es el número total de electrones de valencia. Eso es todo lo que tenemos. Le vamos a quitar los compartidos. Los que ya sabemos lo que hacen. Bien, si en total tenemos de valencia 12 y le quitamos los compartidos N sub C, ¿qué cuántos son? Son 4. 12 menos 4 son 8, ¿no? 8 electrones solitarios. Vamos a poner 8 electrones son 4 pares. 4 pares solitarios o 4 pares de electrones no compartidos. No forman parte de ningún enlace. Ya lo tenemos todo. Pongamos la molécula. Dos átomos, azufre, oxígeno. Y hagamos lo que nos pone aquí. Dos enlaces. El primer enlace siempre es el más fuerte, que es el enlace sigma. Y el otro va a ser el que forma el enlace doble, que es el enlace pi. Evidentemente están representados con una rayita igual. Pero, en realidad, los dos enlaces no tienen nada que ver. No son iguales. Claro, según esto, el átomo de azufre, el átomo de oxígeno, tiene 2 y 2, 4 electrones. No tenemos bastante. Hemos de conseguir 8, el octeto. Luego, le faltan pares solitarios. ¿Cuántos? 4. Pongámoslos. 1, 2, 3 y 4 pares solitarios. De manera que ahora este azufre tiene los 4 electrones compartidos, más los 4 pares solitarios, 8. Exactamente igual que el otro oxígeno. Bien, con esta molécula monóxido de azufre, te invito a ver el siguiente vídeo, donde vamos a montar la siguiente, que va a ser el dióxido de azufre. Y te explicaré lo que es tanto el enlace covalente coordinado, como la estructura resonante. Así que te invito. Venga, al lío.